Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macía, consultora en e-commerce y te doy la bienvenida al podcast de e-commerce efectivo. Desde aquí te quiero ayudar a mejorar tus ventas online y hoy nada mejor que hacerlo aprendiendo de un caso de éxito como el que tenemos aquí, el de Pepe Martín García, que es socio fundador de minimalism.com, ya digo correctamente el nombre, bueno, minimalism y bueno, pues Pepe, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, nada, deseando escucharte, de hecho te comentaba que te escuché el otro día en el e-commerce day que se organizó el otro día en Madrid y me encantó todo lo que contaste, así que quería aprovechar para que también nos lo cuentes a la audiencia de e-commerce efectivo porque me pareció brutal la evolución que habéis tenido y creo que además es un caso claro de cualquier emprendedor que empieza y que lo hace bien y que consigue tener un e-commerce de éxito y una marca de éxito. Entonces creo que mucha gente se puede sentir identificada, ¿no? Con esos primeros pasos que se dan y cómo luego pues evidentemente ya aprender de cómo hacerlo bien pues para llegar a donde estáis vosotros. Así que bueno, quería que empecemos pues por que nos cuentes un poco la evolución que habéis tenido. Vale, bueno, lo primero decir que seguimos siendo pequeños, o sea, nosotros aunque los números van creciendo año a año digamos duplicando facturación y ahora somos algunos más en el equipo, somos pequeños. O sea, comparado con otros e-commerce que a lo mejor la gente puede tener en mente, somos pequeñitos. Minimalism nace hace dos años y poco, aproximadamente pues fue septiembre cuando vimos de alta la sociedad. Empezamos con un monoproducto que son las carteras Minimalism, que sabíamos que este tipo de productos en Estados Unidos lo estaban petando y dijimos, oye, vamos a intentar vender carteras en España y España-Portugal y toda parte de Europa. Y resultó que, bueno, a través de hacer mucho hincapié en marca y mucho tráfico pagado, soy el Zodista en este caso, conseguimos vender el primer año unas veintipico mil carteras. Luego ya el segundo año nos habremos ido en un global unas cuarenta y cinco mil, cuarenta y siete mil carteras. Y en esas estamos intentando crecer. Después de las carteras ya vimos que esto podía ser algo más serio y empezamos a pivotar un poquito el modelo de negocio. Como nuestro público teníamos claro Palera, que era gente que le gustaba tecnología, que trabajaba en remoto muchas veces, que tiene sus empresas, pues vimos claro el hecho de hacer una mochila. Y ahora ya tenemos dos mochilas en catálogo, una un poquito más grande para, por ejemplo, viajes de fin de semana y otra para el día a día. Y hace relativamente poco, hace unos cuatro o cinco meses, empezamos a meter línea de ropa, que es ropa fabricada de forma sostenible, básica, muy acorde al término minimalism, que es solo tener aquello que realmente necesitas. Y en esas estamos. Tenemos camisetas, sudaderas, un cortaviento fabricado con botella de plástico reciclado. Y ahí esa es la línea que seguimos. Intentamos que vaya creciendo la marca y el catálogo teniéndose al variable, que sea útil para el día a día y que sea un básico en el armario de todos nuestros clientes. Muy bien. Y cuéntame, Pepe, ¿cómo fueron los inicios? Porque al principio siempre cuando empiezas con una tienda online, empiezas a crear una marca, son, bueno, son tantas cosas, ¿no? Las que hay que hacer que, ¿cómo empezasteis vosotros? La verdad es que, a ver, puede parecer la frase del hecho de decir fácil, puede parecer ridículo, ¿no? Para la gente no se escuche. Pero yo tenía una agencia de marketing, y no digo tengo porque ya no suelo coger proyectos, solo hacemos alguna cosilla medida y sobre todo hacemos alguna colaboración con minimalism, pero en la agencia de marketing hacíamos desarrollo web, diseño, brandy, etcétera. Y gestionábamos un montón de clientes y nos empezamos a especializar en e-commerce. Y yo me di cuenta que había una serie de cosas que funcionaban mejor, otras que funcionaban peor. Entonces, con todo ese aprendizaje, pues decidimos lanzar nuestro e-commerce a ver qué pasaba. Y bueno, no nos costó mucho. Claro que partíais ya de una buena base que todo el conocimiento en e-commerce y en marketing digital. Nosotros teníamos, a nivel de tecnología, podíamos hacer cualquier cosa, a nivel de branding también. Teníamos incluso algún proveedor con los que ya trabajaba uno de mis clientes. Entonces, por eso digo, entre comillas, era fácil porque ya teníamos una serie de canales que ya estaban abiertos. Y también todo el tema de captación, llevar tráfico, el blog, etcétera, más o menos sabíamos dónde podíamos orientar el contenido también. Claro. Ahí, de todas formas, creo que es clave, evidentemente, el producto. Porque tú puedes tener todos esos conocimientos y una buena base, pero si no tienes un producto que llame la atención, no basta un poco en ningún sitio. O sea, sabíamos que la cartera, o sea, en Estados Unidos, estas carteras, y estaba triunfando mucho. Y el concepto minimalista de tener aquello que realmente necesitas es una tendencia que poco a poco se va metiendo en todo el mundo. Empezó en Japón, también se desarrolló bastante en Estados Unidos y poco a poco se va metiendo en Europa. Y nosotros, entre comillas, somos los encargados de meterlo en España, por así decirlo. Sí, que también va un poco en la línea del consumo responsable, ¿no? Totalmente, sí. O sea, nosotros luchamos mucho contra el hiperconsumo, ¿no? El hecho de, o sea, sabemos que vivimos en una sociedad capitalista, que yo no tengo nada en contra del capitalismo, ¿no? Pero, coño, que nos han enseñado desde pequeño que tenemos que consumir todo el rato, cambiar de ropa, cambiar tal. No, nosotros lo que hacemos es, no te estoy diciendo que no compres, sino que te estoy diciendo que te replantes y lo que estás comprando realmente lo necesitas, ¿no? Y bajo esa premisa, pues buscamos que todos nuestros productos sean así. Tanto a nivel de durabilidad, de la calidad de los tejidos, calidad de fabricación, todo. El diseño, entiendo que ahí os apoyasteis en alguien, ¿no? Para la parte de diseño de las carteras. Sí, sí. O sea, lo que te comentaba, ¿no? Sabíamos que en Estados Unidos este tipo de producto está triunfando, que tiene una tira y podríamos hacer algo similar y que triunfara. Modificamos un montón de modificaciones sobre cosas que nos iban enseñando los posibles proveedores. Incluso, por ejemplo, quitamos el cuero, metimos polipiel para que no hubiera ningún animal dentro del proceso de fabricación del producto. De hecho, toda nuestra ropa tiene certificados de Betaprook Vegan. O sea, que al final tienes la posibilidad de fabricar algo, ¿no? Pues ya que lo fabricas, hazlo de la forma más consciente posible. Y eso también son los valores de la marca. Vale. Y luego, me llamó la atención el otro día, cuando hablaste en el e-commerce day, que comentaste que esas primeras carteras las hicisteis o las encargasteis en China. Sí, sí. ¿Cómo es el proceso de encontrar a alguien en China que te haga las carteras? Pues me imagino que tampoco puede ser fácil. Tendrás que ir de la mano de alguien que ya esté allí, que se dedica a eso, ¿no? Sí, no. O sea, esto lo hemos contado en algún podcast y realmente es trabajo de picar, ¿vale? De, oye, tengo que llamar a 200 proveedores informándote a nivel online. De hecho, hay plataformas específicas de proveedores de textil en China, en Indonesia. Hay un montón de sitios donde puedes sacar este tipo de información. Pero es un proceso de, oye, te tienes que ganar al proveedor. El proveedor tiene que confiar en que tú vas a hacer una serie mínima. Cuando empiezas es un problema porque, claro, tú no puedes hacer una tirada de mil carteras, ¿no? Porque no sabes si la vas a vender y te estás apostando mucho dinero. Ahora nosotros, pues, oye, hacemos tiradas de 6.000, 5.000 carteras. Ahora sí, el proveedor está encantado. Pero al principio, imagínate, hicimos 150, pues tienes que ligártelo, más o menos. Por decir, oye, yo voy a hacer esto, creo que puede funcionar. Y tiene que haber un proceso de confianza. Eso sí, tenemos una persona que se encarga de, como una especie de enlace dentro de las fábricas en China, que se encarga tanto de inspecciones como de ver el proceso de fabricación para que no haya ningún tipo de problema. O sea, que sí seguís enlace fabricando en China. Sí, ahora tenemos mochilas y carteras en China. Parte de la ropa toda la que es de algodón es en Bangladesh, donde tenemos el certificado de Fairway Foundation. Esto significa que todo el proceso de fabricación está controlado por una empresa para que no haya, pues, explotación, que los sueldos sean equitativos, que haya inclusión de la mujer en el mercado laboral. Todo ese tipo de certificados para nosotros es muy relevante, incluyendo, por ejemplo, el del algodón, ¿no? Que es el certificado de algodón, que es la extracción del algodón, está hecho de forma sostenible, se replanta el algodón, se trata directamente allí, no lleva químicos. O sea, todo eso lo controlamos mucho. Y esa es la parte de la ropa que es el algodón. Y ahora tenemos fabrica en Portugal con el tema de las botellas recicladas, que eso, hacemos el cortavientos, se hace en Portugal. Y ahora estamos haciendo una serie de productos y es exclusivamente en Portugal. Porque nos hemos dado cuenta que hay parte del algodón que en Portugal es bueno para este tipo de productos, como puede ser para, imagínate, para un gazoncillo, un calcetín. Y estamos viendo a ver qué alternativas hay. Porque también, y esto lo podemos decir a la gente que nos escuche, a mí me gusta poder cogerme un avión y plantarme en la fábrica, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, sí, si lo tienen en Portugal lo tienen más fácil. Que tardó 35 minutos, que es lo bueno que tienen. Me caliento un poco y me planto allí. Y si tengo que calentarme un poco e irme a Bangladesh o a China, en este caso, tengo que depender de que la otra persona que tenemos ahí vigilando todo esté ahí coordinándose bien con fábrica y todo. Y aquí lo puedo hacer un poquito más fácil yo. Ya. O sea, me imagino que la logística es clave en vuestro negocio, ¿no? Totalmente. Que no solo la logística tanto para recibir vosotros los productos y el stock como para luego enviar al cliente. O sea, que tenéis que, es una parte súper importante. El tema de las importaciones, por ejemplo, que ya había hecho bastantes con algún cliente, para que te hagas una idea de lo que nos gusta el barro a mi socio Víctor y a mí, pues fue, nos fuimos, las primeras mochilas que trajimos, fuimos nosotros a sacar las mochilas de aduanas. Para ver el proceso, para ver cómo era eso. Y luego ya, vale, contratamos un transitario, fuimos a las oficinas de los transitarios. Hubo una anécdota muy curiosa que la cuento en alguna charla, que tú para sacar la mercancía tienes que tener un poder de la empresa que diga que tú puedes sacar esa mercancía. Pero claro, llegamos ahí, los dos fundadores de la empresa y la chica nos pedía el poder y digo, es que lo único que te puedo enseñar donde se acredite que tengo un poder es enseñándote las escrituras. O sea, no te puedo... Y fue muy curioso. Luego ya, pues, oye, luego lo agilizas, incluso puedes llevar a alguien del equipo o hacerlo directamente a través de un transitario, pero para nosotros es clave cómo hacer los procesos. Y luego sí he visto, bueno, me encanta que en el blog que tenéis de Minimalism tenéis ahí contando un poco toda la experiencia y toda la evolución, con lo cual me parece buenísimo, ¿no? Que podáis contar a la gente y que toda la gente pueda aprender de forma que sea súper transparente en ese sentido. Bueno, incluso he visto que tenéis los datos de facturación accesibles a todo el mundo. Y, bueno, sí vi que, por ejemplo, para vosotros fue muy importante el paso de contratar o tener un acuerdo con un centro logístico, ¿verdad? Totalmente. Casualidades de la vida pasan cosas, como siempre digo yo, y terminamos de dar una charla en mi ciudad, en Segovia, que es una ciudad muy pequeñita. Termino de dar una charla de e-commerce y se me acerca una persona y me dice, mira, Pepe, pues nosotros somos de Galicia, tenemos una empresa que hemos montado en la sierra, en Guadarrama, que es donde yo suelo ir a correr. O sea, se daban muchas variables juntas y me dice, tenemos un centro logístico, funcionamos así, quizás os interese nuestro trabajo. Hasta ese momento nosotros, o sea, había parte de los pedidos que lo hacíamos nosotros de forma anual y parte que no. Entonces sabíamos que eso no escalaba, ¿no? Que si tú tienes que preparar los pedidos, imagínate el día que tienes 50, 40 pedidos, pues es mucho tiempo que está perdiendo, o nosotros lo habian del equipo, ¿no? Y nos dimos cuenta que si eso, claro, o sea, eso hicimos, como te digo antes, siempre probamos nosotros todos, hicimos 600 pedidos Víctor y yo a mano un fin de semana y dijimos esto, desde el tercero que hemos hecho, ya hemos aprendido todo. Ya esto, claro, porque era muy repetitivo y nos dimos cuenta que ahí se podía, se podía trasladar esa actividad sin ningún tipo de problema. Claro, sí, porque ahí no aportas valor, ¿no? Lo hacen, claro. Claro, ellos aportan su valor, que es donde son buenos. O sea, ellos tienen sus cadenas de montaje, son más ágiles que nosotros. También tengo mucha suerte que el centro logístico, desde que entramos nosotros, ha crecido bastante y eso a la hora de negociar precios con distribuidores o transportistas, en este caso, me beneficia muchísimo, porque, claro, no es lo mismo que lleguemos allí nosotros. Si llegamos hoy, tenemos 100 pedidos, a que lleguen y digan, no, es que tenemos 10.000. Y, pues, es muy diferente, claro. Y para nosotros es algo necesario. Si alguien se lo está planteando y hace como nosotros que todas las noches hacía sus pedidos a mano, es mejor que hay llegado a un punto. Si ya has aprendido ya todo lo que tienes que aprender, que lo derives a alguien que se dedique exclusivamente a ello. Claro, sí, además tú te puedes centrar en otras tareas que aportan más valor al negocio. Totalmente, que siempre hay tareas, siempre hay que hacer eso. Claro. Bueno, y cuéntame, Pepe, porque a mí me llama muchísimo la atención, 20.000 carteras en el primer año. ¿Cómo empezaste y cómo empezó la evolución? Es decir, bueno, la plataforma la tenías en WooCommerce al principio, ¿no? Eso es, sí. Y, ¿cómo empezasteis a darle caña a la tienda online? Bueno, pues, teníamos 150 carteras, que es el primer pedido que hicimos, y pusimos una especie de preventa. Creíamos, por lo pesado que somos mis socios y yo, que por redes sociales podríamos llegar a venderlas, amigos, familiares, y vendimos 100, más o menos. Y ya llegó un momento que dijimos, joder, esta cartera, pase lo que pase, nos tenemos que meter en todas las casas que podamos, ¿no? Y hicimos una campaña muy loca, que yo no sé si haría ahora otra vez, pero que en su momento hicimos, que era solo pagar los gastos de envío y te regalamos la cartera. ¡Hala! Sí, sí, pero es que son medidas muy drásticas. Al final nosotros queríamos jugar a vender, ¿no? Y hay una broma, entre comillas, que lo que queríamos era facturar 6.000, 7.000 euros para irnos al Burning Man, que es un festival ya en Nevada, y al final, pues, montamos una sociedad. O sea, hubo sentido como suficiente para hacerlo. Pero en ese proceso, en esa campaña tan loca que hicimos, un fin de semana, facturamos esos 6.000 euros, vendimos unas 1.200 carteras aproximadamente, en packs y tal, y ahí ya, pues, dijimos, oye, quizá tengamos algo que pueda funcionar, ¿no? Hemos conseguido meternos en 1.200 casas, vamos a ir más allá. Y a partir de ahí ya empezamos a invertir dinero de verdad, a invertir en Instagram, Facebook, y a crear una marca que poco a poco se va a consolidar. O sea, que digamos que vuestro momento clave fue esa campaña que hicisteis de las 1.200 carteras solo pagando al cliente los gastos de envío. O sea, fue como una campaña de promoción brutal. Brutal, sí. Esa fue la primera. Luego ya hemos hecho cosas muy guays. Hemos hecho, bueno, algún acuerdo, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en el ASS rolando nuestra publicidad todo el día. O sea, ya pasan cosas de empresa de verdad, ¿no? Y eso, volviendo al tema de la plataforma que se me ha ido un poco, empezamos con WooCommerce y se nos caía, ¿no? Porque teníamos un servidor compartido, siempre hemos ido a gastos mínimos. Teníamos un servidor compartido, WooCommerce se cayó, decidimos que ya había que dar el salto. Empezamos con Shopify. Shopify nos soporta todo, casi todo, aunque hay alguna cosa que no podemos hacer con él, pero ya una vez que tenéis estas herramientas, pues Shopify nunca hemos conseguido tirarlo, por ejemplo. ¿Con qué versión o qué plan de Shopify estáis? ¿O estáis con Shopify Plus? ¿O estáis con Shopify el intermedio, no? El intermedio, sí. Sí, es que van cambiando los nombres, yo creo. Y ese, o sea, hay tres estratos, pues el segundo. Sí. Lo único que tenemos, tenemos varias, sí, con eso funcionamos de sobra. Tenemos varias apps, nunca diseñadas por nosotros, sino buscando algo que no resuelva papeletas, como decimos. Y la verdad es que nosotros estamos encantados con esa plataforma. A mí es curioso, me ha llamado la atención que está creciendo Shopify muchísimo. De hecho, justo ayer estuve investigando un poco las tendencias en Google y es una plataforma que está creciendo un montón. PrestaShop he visto que va hacia abajo en picado, WooCommerce se mantiene, pero Shopify está creciendo muchísimo. Es que yo creo que, o sea, yo soy un chalado de los podcast. De hecho, nosotros hemos lanzado un podcast por eso, porque abrimos los negocios para que la gente lo escuche también. Que animo a los que nos escuchen si quieren pasarse por nuestro podcast. ¿Cómo se llama vuestro podcast, Pepe? Se llama Open Startups. Y hablamos, abrimos las puertas de e-commerce, como puede ser. Pues esta semana me ha sacado Blue Banana, la semana pasada sacamos a los chicos de Totem. Vamos abriendo sitios, o sea, gente con la que nos rodeamos y trabajamos todos los días, pues le llevamos para que nos cuente un poco más de su negocio. Y al final, pues eso, lo que te decía, estaba hablando, viendo un podcast del fundador de Shopify y además de que la empresa vale billions, con B, lo que más orgulloso estaba era que había mucha gente pudiendo validar sus ideas de negocio gastándose 30 euros al mes. Y es verdad. O sea, es que antiguamente, y yo, mira que soy joven, ¿no? Pero esa frase, yo recuerdo, al primer que intenté hacer una página web, una tienda, me querían cobrar 5.000, 6.000 euros. Y ahora, claro, es que, claro, lo piensas ahora y dices, joder, y con un poquito de tiempo y validando el modelo, pues la gente se puede sacar un Shopify. Y creo que es necesario. O sea, para mí aporta muchísimo valor en ese sentido. Luego hay veces porque se queda un poco corto, pero bueno, no puede ser perfecto, ¿no? No puedes tenerlo todo en una, o te gastas 35.000 euros en un magento o a lo mejor no te hace falta. Bueno, y también es, vamos, como ayer estuve ahí mirando en detalle Shopify, la versión de Shopify Plus, ¿no? Ahí ya también es ya como una especie de magento. Ahí entras en un tema ya de personalización y con un partner y tal. Eso, incluso tiene gente que te puede hacer cosillas dentro de su propio equipo, o sea, que ahí hay cosas muy curiosas. Fíjate que yo hace, pues no sé, hace un año pensaba, no era muy partidaria de Shopify en el sentido de que es una solución cerrada, ¿no? Sí. Que no es código abierto, que si quieres, pues más flexibilidad en el sentido de, pues como, como se presta shop, que es código abierto, lo conoce mucha gente, pues tenía como ese reparo. Pero, pero sí es verdad que, que analizando también en detalle lo que tú dices, que para cualquiera que quiera validar su producto, lo que es la facilidad de entrada es que tienes ya la tienda prácticamente, vamos, prácticamente montada, ¿no? Tienes que básicamente entrar ya directamente a dar de alta los productos. Claro, yo, o sea, en la agencia teníamos clientes, a ver, te lleva de todo, ¿no? Hemos trabajado con influencers que tienen de miles de seguidores. Pues oye, ahí les hacemos nosotros el Shopify o lo que nos piden. Pero luego había gente que te llegaba y decía, Pepe, es que tengo un presupuesto de 300 euros. Y digo, pues mira, te compras este curso de Shopify y te lo haces tú. O sea, ya está, no hay otra opción. Y es sencillo, o sea, es muy intuitivo. A nada que quieras tocar, esto es querer más que otra cosa. Sí, eso te iba a preguntar. Si es complicado usar Shopify y lo que es la gestión del día a día, la tienda online, del catálogo de productos y todo eso. No, tienes que querer, es como todo. Si tú has montado un WordPress, la primera vez que montas un WordPress no tienes ni idea de qué estás haciendo. Pero la décima vez vas como un tiro, es muy rápido. Pues esto es igual. La primera vez entras allí, no sabes muy bien cómo se mueven los módulos, cómo quedan los pedidos, el tema del mail que le mandas al cliente, customizaciones personalizadas, pero claro, con el tiempo pues es más sencillo. La cuestión es dedicarle tiempo. A mí me gusta mucho por eso, porque es una herramienta que dedicándole a lo mejor un mes entero te puedes sacar una tienda muy buena a coste muy bajo. Entonces, para mí es perfecto. Vale. Sí, aunque tengas que cobrar, aunque te cobren una comisión por cada venta, al final te compensa, ¿no? Totalmente. O sea, la comisión es un, podemos hablar de ella, es un 4.7, si no recuerdo mal, entre Shopify Payments y la propia plataforma. Shopify Payments es como el strike, ¿vale? Que siempre iba incluido antes. Y igual hay gente que me dice, ¿compensa? Y yo, pues oye, te lo han hecho. Es rápido el proceso de pago, el checkout tarda 20 segundos. Pues sí, para mí sí. Pero Shopify Payments entiendo que no tiene, o sea, ¿te integra PayPal dentro o si tú quieres meter PayPal lo tienes que incorporar de forma independiente? Lo tienes que incorporar, tú puedes meter cualquier tipo de plataforma de pago, ¿vale? Un PayPal, un, incluso puedes meter un RedSys, si quisieras, ¿vale? Para que la gente lo baje un poco a nivel nacional. También le puedes meter Google Pay, Apple Wallet, todo ese tipo de cosas le puedes meter. Pero ellos tienen un contrato con Stripe en el que es Shopify Payments, by Stripe. Entonces, ahí esa comisión se la queda, se la repartirá entre ellos, no tengo muy claro como, pero el proceso de pago es buenísimo. O sea, es que no, es muy rápido, muy, muy rápido. Comparado con otros checkouts es bastante rápido. Pero puedes integrar el que quieras, Nosotros hemos mirado alternativas en España como puede ser Adobe Payment y, bueno, estamos en ello. O sea, a veces a nivel de porcentajes a mí me pica un poco, ¿no? A ti dicen, es un 5%, pues si le puedo bajar un 1% ya es un 1% más de margen que tengo. Entonces, en eso estamos. Es validar. Nosotros ya hemos validado que funciona y ahora pues intentar ver cómo se puede ir ajustando para que poco a poco sea más rentable. Claro, sí, porque evidentemente esto es como todo, lo e-commerce empieza a sumar comisiones de todo tipo, más el coste de los productos, más la logística y tal y es verdad que para que sea rentable tienes que ajustar al máximo todas esas comisiones, ¿no? Todo, todo, incluso temas de logística inversa, equipo, oficinas, o sea, ya ahí podemos entrar en un montón de detalles, pero sí, sí, es complicado pero sí que se puede hacer rentable, o sea, un e-commerce puede ser rentable. Y luego, bueno, entrando en temas de marketing digital, me comentabas que vosotros lo que más invertís es en Instagram, ¿no? Sí. Aparte, ¿tenéis alguna otra plataforma? me imagino que tenéis un presupuesto mensual que tenéis muy bien definido para temas de publicidad online, ¿no? Sí, o sea, en el blog lo puede ver la gente, yo más o menos me sé el diario, ¿vale? Porque voy muy al día y normalmente estamos gastando en todas las plataformas, ya sea en AdSense o en, también hacemos algo en YouTube, ¿no? Podemos hacer, pero la mayoría es en Instagram y en Facebook y normalmente salen entre 100 euros, 150 euros al día, eso es la media, ¿vale? Pero hay veces que bajamos o veces y al trimestre nos salen como unos 15.000 euros de inversión. Pero, evidentemente, me dos compensan, Yo es que tengo muchos emprendedores a los que asesoro que me dicen, no, es que no tengo dinero para invertir en publicidad y yo creo que es un error de base, ¿no? Es decir que si no inviertes en publicidad es que es muy difícil conseguir clientes a no ser que tengas un SEO maravilloso. Nosotros tenemos tenemos una frase, hostia, pero el SEO es que es tiempo, o sea, para que tú seas muy bueno en SEO, nosotros hemos tardado dos años y medio en posicionar minimalism por encima del término minimalism en Google, entonces, son dos años trabajando para, creando contenido y tal, eso a nivel SEO es difícil, o sea, tienes que ser muy constante. Hay una cosa que a lo mejor ayuda a la gente que te escuche o alguno de tus clientes es, que yo siempre recomiendo que en producto y en plataforma te gastes un 60% y un 40% en captación, o sea, de tu presupuesto que tengas al inicio que tengas un 40% solo para hacer public y esos números más o menos con esos números suele funcionar. Suele funcionar para validar, porque, estamos hablando de lo mismo, tienes que validar si realmente lo que has creado tira y luego ya cuando tire pues verás si inviertes más o inviertes un poquito menos. Claro, y ahí también entiendo que tenéis súper controlado el coste de adquisición de un cliente, ¿no? Sí, sí, o sea, depende, incluso te hemos hecho por producto. Exacto, exacto, nunca se puede sacar, pero bueno, te puedo decir más o menos variables y a la gente, una horquilla para la gente lo pueda entender. En un producto de tique bajo puede estar rondando los 3 euros y medio o 6, por así decirlo, y un producto de tique alto de los que tenemos en la tienda pues es más, puede llegar hasta los 9, 10 y alguna vez se dispara un poquito. O sea, date cuenta que al final es vender una mochila no es como vender una cartera o vender un cortavientos no es lo mismo que vender lo que sea, ¿no? Una carterita que la carterita es mucho más comprepulsiva que otro tipo de producto. Claro, además que el haber metido productos de tique mayor pues claro, tener un tique medio de 30 euros por ejemplo, no sé, las carteras del tique medio lo teníais en 25, 30 o algo así, ¿no? Era muy bajo al principio, el tique medio hace los primeros años, o sea, el primer año y medio del tique medio a lo mejor estamos hablando que era, pues, ¿qué podía ser? 15, 14, o algo así, muy bajito y ahora y ahora ya estamos rondando los 40 euros, entonces, para nosotros es casi el doble, entonces, va creciendo bastante, aunque sigamos vendiendo carteras, se va metiendo mochilas, la gente va entendiendo qué queremos hacer con la línea de ropa, entonces, nos sube mucho el carrito medio, el coste de captación es más fácil imputarlo y tiene más sentido hacerlo así. Y si hacemos una tarta típica de Google Analytics que te dice, tus visitas vienen, el porcentaje de SEO tanto, de redes sociales tanto, afiliación, bueno, referras, no sé si tenéis también, trabajáis en el marketing de afiliación, imagino. Sí, trabajamos, antes lo trabajábamos más, no te voy a mentir, pero ahora lo tenemos un poquito parado porque para las carteras era sencillo hacerlo, para otro tipo de productos estamos yendo muy finos a quién queremos que entre. date cuenta que son productos que están fabricados de forma sostenible, que implican el proceso de fabricación una botella de plástico que está tratada para ser poliéster reciclado, o sea, no es lo mismo un producto generalista que va a un nicho de público que estos productos con los que nosotros no hemos identificado, ¿no? Entonces aquí ya el marketing de referidos vamos muy finos, o sea, tiene que ser muy muy al dato. Pero que vaya muy acorde a vuestra marca. Eso es, eso es, igual que van a hacer si hacemos alguna campaña, si tiramos a algún influencer o algún medio o algo así, tiene que ir al punto, ¿no? Para decir, oye, aquí encajamos, aquí no encajamos. Y más o menos, ¿qué será? Pues yo creo que es un 35 o así, 35 o 40 puede ser orgánico, que lo conseguimos a través del blog, del podcast y de nuestras redes sociales. Y puede ser un 60, un poquito menos de 60, un 50 y pico puede ser pagado. Y luego hay tráfico residual que viene por, casi cualquier sitio, o sea, que si aquí es que cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Es orgánico que nosotros vayamos a una feria y alguien nos conozca en la feria y luego busque en Google, pues habrá gente que te dice que sí y otra gente que te dice que no porque eso puede ser e-book marketing o puede ser, bueno, para nosotros es un 60, 40 y esto. O sea, que luego cada uno lo impute como quiera y ya está. Claro, si es que a veces es complicado clasificar algunas visitas que te llegan. Claro, o sea, por eso nosotros no somos muy drásticos, de ejemplo, oye, mientras lleguen a la web, a mí me lo pongo igual. O sea, que vosotros hacéis mucha inversión en marca, ¿no? Que esa inversión en marca es el tráfico pagado. Claro, para que te hagas una idea, nosotros, nuestro objetivo sería no depender de canales externos. O sea, nos gustaría tener una marca tan fuerte que no te haga falta pagarle a Instagram todo tu sueldo, ¿vale? Para decirlo, o a Google todo el sueldo. Y eso es crear marca, crear marca, tener plataformas que la gente visite, ya sea el podcast, ya sea la newsletter, todo ese tipo de cosas creemos que es muy importante porque al final tienes que crecer en ese sentido. Si no creces en marca, depende de otros canales que tú no controlas del todo. Entonces, ese es un problema. O que te pueden subir o te pueden bajar en función de lo que ellos quieran. Y eso es un problema, claro. Si tú tienes una marca potente, pues eso no te pasa. Vale. Y, bueno, ¿algún valor diferencial o algo que sea clave de vuestro negocio que quieras también recalcarle a la gente que está con su negocio o empezando o que está todavía no sabe muy bien por dónde tirar? ¿Qué dirías tú, Pepe, que es lo más importante a tener en cuenta para arrancar un negocio como lo habéis hecho vosotros y llegar a una cifra de facturación que sea ya, bueno, en vuestro caso, creo recordar que era ya para el segundo año estabais facturando 400.000 euros, ¿no? Yo creo que cerraremos en 3.50 o algo así. Dependemos un poquito de lo que pase este último trimestre que noviembre y diciembre son una locura. Claro. Entonces, son los meses. Aunque me parece una pasada que en dos años ya tengáis ese objetivo de facturación. Sí, pero somos muy ambiciosos los dos y sabíamos dónde nos metíamos y creo que se puede hacer mejor todavía. Como te he dicho al principio y si tenemos esta misma llamada dentro de unos años y la empresa factura un millón, espero decirte lo mismo, espero decirte que seguimos siendo pequeños, que no tenemos dinero para abrir una tienda física o lo que sea, pero esos son pasos que se irán dando en función de cómo evolucione la marca. Lo único que les puedo decir a la gente que nos esté escuchando es que intenten validar todo lo que hagan. Nosotros lo hicimos y lo contamos mucho en el blog que es oye, vamos poco a poco, creamos una plataforma a un coste muy bajo, probamos que funciona y si funciona tiramos para arriba, compramos muy pocos productos y si funciona metemos más inversión ahí, probamos público con Instagram o con Facebook, si funciona metemos un poco más de dinero. Entonces, que vayan analizándolo todo, ¿vale? Porque también conocemos gente que se le va un poco la cabeza y digo, voy a hacer un pedido de 5.000 unidades de algo y digo, ¿cuántas has vendido ya? Dice, no he vendido dos. Y digo, pues no pidas 5.000 porque vas a tener regalos para toda tu vida. Entonces, que vayan validando todos los procesos y luego esto no termina nunca, ¿no? Cuando a mí me preguntan oye, ¿tú descansas? Y digo, sí, sí, yo descanso, pero si no quisiera, o sea, yo podría trabajar 24 horas seguidas que siempre había cosas que hacer. Entonces, también hay que saber equilibrar un poco la vida con el trabajo porque tu mente cuando monta negocios siempre, de alguna forma, va a tener algo en la cabeza. Sí, claro, es normal, es tu negocio, quieres que crezca, quieres que funcione y es verdad que muchas veces es difícil de conectar. Totalmente, sí, pero a mí me gusta, o sea, yo trabajo en Telefónica cuatro años y me obsesionaba más el hecho de tener tanta estabilidad que vivir un poquito en el hilo, ¿no? Como se puede decir. A mí, mi forma de vida encaja más esto. Muy bien, o sea, que validar es fundamental, ¿no? Y también equilibrar un poco vida profesional con vida personal e intentar desconectar un poco, ¿no? Sí, al principio es imposible, o sea, que nadie se engañe, yo creo que si vas con ganas y realmente es tu proyecto, es que no hay otra forma de hacerlo, o sea, tienes que ir a deshuello y una vez que vas a deshuello, pues luego ya podrás ir dimensionándote un poquito, pero al principio, que nadie se crea que esto es un hobby, si vas a montarlo es una empresa y hay que pagar nóminas y tienes gente pendiente de ti y tienes que hacer un montón de cosas. Entonces, al principio es horas, horas, horas y nosotros, por ejemplo, si alguien le puede ayudar a esto, Víctor y yo no vimos un duro de la empresa hasta el año y medio, o sea, todo lo que entraba lo reinvertíamos, entonces teníamos otros canales de ingresos, pero eso la gente no lo ve, ¿no? A veces que le das una charla y dices, ah, pues yo quiero pagarme un sueldo de 2.000 euros, y yo, muy bien, pero ¿cuántos facturas? A mí por eso me gusta mucho cuando alguien me dice a un chaval de 22, 23 años que está dispuesto a darse el golpe y que va a probar y te das cuenta que claro, es que con 23 años no pasa nada, no sale bien, pero cuando alguien tiene algún tipo de responsabilidad más allá, pues oye, hay que andarse con ojo y saber que esto es lento, o sea, vivir de un e-commerce al día uno y montar un Hawkers es muy complicado. Es imposible, es verdad, vamos, imposible, es muy complicado lo que tú dices, es verdad, yo siempre es verdad que en ese sentido siempre insisto mucho porque la gente piensa que montar una tienda online es algo fácil, que te van a llegar los clientes así sin más, sin invertir, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, es que es un negocio y como tal, pues tienes que tener una inversión en el negocio para que funcione. Totalmente, eso es, entonces, hay que estar muy pendiente de ello, hay que invertir pasta, hay que invertir muchísimo tiempo y hay veces que no sale también, o sea, esto hay que decirlo, yo he montado otros e-commerce antes y muchos no han salido, lo que pasa es que Minimalism, por ejemplo, está funcionando bien, entonces cuando algo funciona... ¿Por qué dirías tú que ha funcionado Minimalism y otro de comer no? Bueno, también porque, a ver, nos hemos juntado, Víctor lleva montando negocios desde los 17 años y eso ayuda mucho, ¿no? Es una persona que ya está bastante toreada, por así decirlo, ya viene como un poco de vuelta aunque seguimos aprendiendo todo el rato y luego había muchas cosas que ya sabíamos, lo que hemos comentado antes de ser en tecnología, ser de marca, llevamos trabajando con marcas un montón de tiempo, podemos hacer nosotros cosas core del negocio como puede ser todo el tema de marketing, podemos gestionar el blog, podemos hacer muchas cosas nosotros que no hace falta subcontratarla, ¿no? Y ahí yo creo que viene lo bueno, o sea, cuando alguien nos viene y dice, ¿pero quién nos lleva a la public? Pues la llevamos nosotros. ¿Quién nos lleva a la atención al cliente? Bueno, ahora tenemos una persona, ¿no? Pero yo contesto al Instagram, ¿sabes? O sea, no... porque quiero saber qué está pasando en la marca, entonces, oye, vas a tener que estar ahí y vas a tener que remar todo el rato. Yo creo que eso también ha ayudado mucho y también que, por suerte, no dependemos exclusivamente de minimalism, ahora ya estamos a full, pero al principio teníamos otra fuente de ingresos y toreábamos, ¿no? El 60% del tiempo minimalism, 40% pues a lo mejor dar charlas o ir a la universidad o lo que sea y ahora ya no, ahora ya es 95% minimalism y 5% para otros proyectillos o lo que sea. Claro, sí, que al final tener un negocio online es que te requiere el 100% de tu tiempo. Yo, vamos, que también por experiencia propia tuve una tienda online hace unos años y te faltaban horas del día, o sea que... Es que además te pones a investigar, ¿no? Y dices, ah, mira cómo mola lo que hacen estos, cómo no sé qué, vamos a ver cómo crecemos en marca, vamos a hacer, pues el tema de la transparencia, ¿no? Que lo tienes que comunicar muy bien para que la gente no se le vaya a la olla y diga, claro, es que facturan 300 y pico mil euros, ¿vale? Pero es que facturación, no rentabilidad, ¿de cuánto es eso? O sea, hay mil cosas, ¿no? Y tienes que diferenciarte en ese sentido un poco y llamar mucho la atención. Nosotros, la campaña de transparencia en parte también es eso, ¿no? Era, oye, hay muchas empresas que sabemos que funcionan, que no nos cuentan cosas, pues joder, ¿por qué no vamos a contarlo nosotros si realmente queremos contarlo? Y de ahí también deriva el tema del blog, Contamos, oye, ¿qué plataformas hemos usado? ¿Qué aplicaciones utilizamos en Shopify? ¿Por qué no contarlo? O sea, a mí siempre me habría gustado ver negocios que contaron un poco más y nosotros lo hicimos, pero, y lo hacemos. Lo hacéis y además que me encanta porque yo creo que es una zona donde aprender de gente, de casos reales, ¿no? De gente que es que lo ha pasado por ahí y te lo cuenta y yo creo que es una lección que se aprende muy directa, ¿no? No es lo mismo que leer, no sé, manuales de marketing digital y estar todo el día leyendo, que alguien te cuente desde su experiencia además alguien con el que te puedes sentir identificado en algún momento, ¿no? Que no estamos hablando de una super empresa que ahora ha montado un negocio online, sino de los emprendedores que se han metido ahí y... Claro, y también mucho, o sea, comentarse a la gente que es que hay que probar, ¿eh? O sea, nosotros probamos todo y hay cosas que funcionan muy bien y otras cosas que no funcionan bien. Entonces, tienes que intentar hacerlo lo mejor que puedas y validar cosas, insisto, o sea, tienes que probar hay cosas que funcionan bien y otras que funcionan mal, campañas que funcionan bien, campañas que funcionan mal, errores que cometes a nivel de usabilidad en la web que no sabía ni que te estabas cometiendo. Tonterías para disminuir el cerreo, pues es que hay que probarlo todo, ¿no? Nosotros probamos todo, sacamos conclusiones y seguimos. Entonces, esa es parte quizá de que nos vaya más o menos bien, ¿no? Es decir, oye, vamos a hacerlo todo nosotros, probamos todo y luego cuando no lleguemos a algo subcontratamos a un freelance o a una persona del equipo para que pueda echarnos una mano. Pero lo que tú dices, nadie te enseña a crear un e-commerce leyendo. O sea, esto a mí es una frase que me encanta que es, tú no te pones fuerte leyendo como entrenar, ¿no? Pues tú tienes que entrenar, pues esto es igual. Claro. Sí. Esto es igual. Sí, sí. Muy bien, Pepe, pues no te quiero quitar mucho más tiempo, así que, que bueno, darte de nuevo las gracias por haber acudido al podcast y bueno, y desearos un montón de ventas online para, ahora tienen fechas súper importantes, espero que lleguéis a vuestro objetivo de facturación. Yo también. Y nada, y pues eso, que os sigo ya, vamos, me encanta la web, me encanta lo que hacéis y bueno, y recomiendo a toda la gente que nos esté escuchando que se dé una vuelta por la página web porque está muy bien estructurada y luego que sean, vamos, en fin, que el blog, por supuesto, también lo recomiendo como una buena escuela de aprendizaje y nada, y ya está. Que se pasen a ver, así que cualquier cosa que necesiten que nos digan. Vale, muy bien, pues muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a ti, te voy a decir. Adiós. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado la entrevista, creo que hay mucho de lo que aprender en las cosas que cuenta Pepe de Minimalism y pues como siempre si te ha gustado el episodio te invito a que le des al me gusta, al que comentes, que pongas una reseña en la plataforma en la que me estés escuchando y darte las gracias por estar ahí, también invitarte a que te unas a la comunidad de Comercio Efectivo desde el blog y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!